El Departamento del Cauca motivará un debate de control político a la ministra del Interior, Alicia Arango. Desde la Cámara hay preocupación por el incremento de la violencia en varias zonas del país, que ha generado desplazamientos y asesinatos de líderes sociales. El aumento de cultivos ilícitos que genera violencia es uno de los motivos por los que se realizará el debate de control político, en el que también están citados los ministros de Defensa y Justicia. Se ha aumentado la violencia en el Cauca, producto de las actividades del narcotráfico. Por eso desde la Cámara queremos hacer un debate con el Gobierno Nacional para buscar caminos hacia un desarrollo integral, tanto en lo social como en lo económico, fortalecer la legalidad, la confianza inversionista y las oportunidades de ingreso y empleo para las comunidades. Representantes de la región también manifestaron su preocupación por la situación de orden público en el Departamento del Cauca. Nos absorben problemas estructurales, el problema de la tierra, zonas del departamento tomadas por los grupos ilegales y el narcotráfico, miseria y pobreza en grandes regiones del departamento y sobre todo la muerte a nuestros líderes sociales. Hoy requerimos que se garantice la vida de los caucanos y las caucanas y que los gobiernos hagan la inversión social que se requiere en nuestras comunidades. Otros representantes también llamaron la atención porque en el país se agudizaron los desplazamientos y asesinatos de líderes en medio de la pandemia. Rechazar la situación de desplazamiento forzado que lamentablemente viven muchos colombianos el día de hoy en diferentes regiones de nuestro país, especialmente en departamentos donde el narcotráfico sigue campeando. No han hecho sino asesinar líderes durante esta cuarentena. Las personas están confinadas y sin protección a merced de los grupos armados. De eso no se habla, de eso no se habla. Mientras tanto tenemos una fuerza pública que agrede a la ciudadanía.